En este momento nos encontramos con el Secretario de Hacienda, el señor Carlos Alfonso Araújo, quien nos va a hablar sobre el tema de los bomberos, la situación del contrato. ¿Qué está pasando? Recursos existen por concepto de la sobretasa bomberil. La diferencia con el cuerpo voluntario de bomberos se da en que ellos presentaron una propuesta por 900 millones y el municipio hizo una contrapropuesta por lo que queda del año teniendo en cuenta los costos mensuales del contrato de alrededor de 156 millones de pesos más unos incrementos autorizados por la ola invernal y alrededor de 500 millones de pesos por los tres meses, por los meses que faltan del año. No consideramos procedente que se estableciera un valor al nuevo convenio de 900 millones que era igual al mismo valor que se había establecido por el convenio inicial que se suscribió de los meses de marzo a septiembre. Estos recursos son públicos y que el municipio hace un contrato de prestación de servicios con el cuerpo de bomberos. Estos recursos no son del cuerpo de bomberos, son recursos públicos que pagan los ciudadanos en el recibo del impuesto predial unificado. Nosotros tenemos la obligación de verificar los costos mensuales tanto de funcionamiento como de inversión y consideramos que no se puede suscribir un nuevo contrato por la misma cuantía que se había suscrito teniendo en cuenta que los meses son, el tiempo es menor al que inicialmente se pactó.